El Centro Sanitario, ya te lo dijimos, está haciendo curso de capacitación para los instaladores sanitaristas, gasistas, en esta oportunidad con la participación de la firma FB. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a la fuente. No le entrevistamos a Rubén Suárez Marzón y a Luisito. No, no, fuimos a entrevistar a los instaladores. A ver qué opinaban ellos, qué necesitaban, si les interesaba o no lo que estaban haciendo. Y esta fue la respuesta. ¿Nombre y apellido? Ricardo Fumagalli. Bueno, técnico, me dijiste. Técnico, constructor, sí, de la escuela industrial. De la escuela industrial, bueno. Sos docente, pero además sos instalador. Soy instalador, sí, me dedico a la profesión y en particular me dedico a hacer instalaciones de agua, gas y desagües. Bueno, a ver, una opinión, ¿qué te pareció el curso? ¿Te sirve o no te sirve? ¿Qué te aporta? Sí, realmente fue muy claro, muy ameno sobre todo y realmente nos dio un pantallazo general sobre todas las griferías, sobre todo de alta gama, que uno por ahí no trabaja tanto, en griferías que no son tan comunes acá en la ciudad, pero básicamente porque no se conocen. Y además trabajo mucho sobre la parte de mantenimiento y sobre los cuidados que hay que tener sobre las griferías y sobre la instalación, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿De qué otra cosa te gustaría recibir capacitación? Básicamente sería todo lo que es nuevo de calefacción, calderas murales, eso es muy interesante, está viniendo mucho todo lo que es calefacción por circuito cerrado. ¿Nombre y apellido? José Ignacio Moli. Bueno, ¿sos instalador? Instalador gasista y sanitarista. ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace eso? 26 años. Uy, así que la sabés larga. Bueno, a ver, decime, ¿te sirven este tipo de cursos, capacitaciones, te aportan? Sí, 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 bastante mucho porque uno por ahí en un trabajo se encuentra con problemas que nosotros, o sea, el oficio mismo nos lleva a resolver problemas que no son siempre iguales. Cada trabajo es diferente y bueno, uno tiene que ingeniársela para poder tratar de resolverlo y bueno, y dejar conforme al cliente. Bueno, ¿y si te surge algún problema de vos te tenés que conectar con alguien que te conecta? ¿Con Rubén o directamente con la gente de FEDE, por ejemplo? No, primero uno busca en el comercio donde es cliente, que son los que más rápido nos van a tratar de solucionar y ellos, bueno, nos hacen en contacto con la firma, con la fábrica que sea, de una grifería o lo que sea para que uno pueda solucionar, ¿no es cierto el problema?